Intro Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a todos a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo juegos NFT Lo que son eyedrops y proyectos de criptomonedas Que nos parecen a nosotros interesantes o importantes Y se lo compartimos acá a todos ustedes De plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos Que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo juego NFT Un proyecto llamado The Bad Goods Es un proyecto bastante sencillo De todas formas aquí vamos a analizar lo que es un poco la página Para saber un poco acerca de él Si, vamos a traducir acá Y vemos que es un juego roguelite Meticulosamente elaborado en Solana Si, está en la red de Solana Menciona que es divertido, gratificante Y absolutamente adictivo The Bad Goods es un emocionante juego roguelite De corte y disparo meticulosamente elaborado en Solana Los héroes aprovechan sus armas únicas en feroces batallas Contra criaturas demoníacas Avanzar a través de niveles no solo les permite adquirir equipos potentes Sino que también les recompensa con fichas de juego Concretamente LEAP Y lo que es CEF Así que son dos tokens que ellos van a lo que es manejar Sin embargo, obviamente están en una fase beta Así que ellos están realizando lo que es un evento como tal Puede decirse que es un tipo de Hydro Si, nos menciona que es un poco acerca de la economía Dice que eres el factor crucial de la vibrante economía del juego Impulsada por la base de jugadores Y serás recompensado por Protethnic Bile Que es el pueblo, por decirlo así De las hordas de monstruos Las recompensas que tienes en el juego Tokens y NFT son tuyas y únicamente tuyas Y no solo algunas líneas de registro En una base de datos web 2 Ok Nos habla un poco acerca de la comunidad Y obviamente, bueno, de la tecnología Se esfuerza por ofrecer una experiencia de Gamethin comparable De bajo costo y baja latencia Estamos impulsados por Solana Y los diversos pioneros del ecosistema Solana Lo que son Ancla, Metaplex, Helius Y el mismo Solana como tal Tenemos acá algunos influencers Que han estado impulsando lo que es el proyecto como tal Tenemos un poco del lore del juego Un poco de lo que es su historia como tal Y por aquí nos explica un poco de De las características del juego Está el héroe, verdad Que es el que vamos a nosotros a manejar Para luchar contra las criaturas, verdad Que amenazan lo que es el pueblo de Nickville Tenemos lo que es la armadura, verdad Que son, están envueltas lo que son armas y armaduras Forjadas por los artesanos del pueblo Sí, infundidos con el poder del token Leav Y este obviamente Tienen diferentes características Porque hay diferentes armas dentro de él De todas maneras dentro del juego lo vamos a ver Lo que es el Mecha Los Mechas son el epítome del poder Y sirven como las armas definitivas en las batallas Con el poder de Mechas o Mechas Victas Podrá enfrentarse a criaturas más poderosas y peligrosas Para conseguir lo que es el token Zep De árboles sagrados y ser convocados a otros mundos Tenemos un poco lo que es el token O el token Omid Que dice que mientras Overlord busca implacablemente El token Leav Este se ha convertido en el bien más buscado de The Wood De Bad Wood La supervivencia tanto de las personas Como de los monstruos dependen del token Leav Que es esencial para la vida Y un recurso vital para fortalecer a los héroes Y las armas con forja de la hoja Claro, todo esto es Lore, por decirlo así O historia de lo que es el juego Y lo relacionan con lo que es el token como tal Pero bueno, vamos a lo que es dentro del juego Aquí tenemos sus redes sociales de igual forma Lo que es su Twitter y su Discord Que obviamente si nos vamos a su Twitter Es un proyecto relativamente nuevo Tiene 37.600 seguidores Y algo muy importante es ¿Qué vamos a hacer dentro de este juego? Pues ellos realizaron un post Sí, explicando un poco De lo que es Sí, Nickville ya está abierto ¿Verdad? Y nos menciona acá Que gana puntos jugando O recomendando a tus amigos Participa en competencia con otros héroes En la tabla de clasificación Para asegurar una asignación del 5% En token Leav Y artículos exclusivos del juego En TGE La tabla de clasificación Un jugador gana puntos jugando E invitando a otros a jugar Puede generar códigos de acceso Para invitar amigos A unirse al juego Y ganar puntos de referencia Obviamente en este juego Podemos entrar única y exclusivamente Con códigos de invitación Así que una de las cosas Que vamos a hacer en este video Es que yo dejara unos códigos de invitación Y ustedes pueden hacer lo mismo También dejando sus códigos de invitación Dentro de los mismos comentarios Y así nos apoyamos todos Nos explica como generar un código de referencia Bueno eso se lo voy a explicar Dentro del juego Y vamos a traducir otra vez acá Porque es un post Con rama O sea sigue uno tras otro Dice que al participar en el evento Alfa cerrado Que es el que vamos a participar Los jugadores podrán adquirir Una caja de botín Que incluya artículos raros Y exclusivos del juego Así que vamos a estar participando En este proyecto O en esta aberta cerrada Para ganarnos varias cosas Algo que resaltar también Porque bueno Me gusta ser totalmente transparente Es que acá En lo que es su Twitter como tal Si nosotros nos unimos Si en la parte de code sharing Vamos a poder Este ver diferentes códigos Porque estos códigos son limitados O sea yo puedo dejar mis códigos Y este si ya Si por ejemplo Deje cinco códigos Ya los usaron todos Ya esos códigos No van a servir de nada Así que bueno Aquí están varios códigos Por si acaso Los míos O los de ustedes Que dejen en los comentarios No llegan a funcionar Sin embargo bueno Para ejecutar lo que es El juego como tal Le damos acá En ejecutar aplicación Si lo ponemos en inglés En launch app Y nos va a abrir lo que es Este dashboard Por decirlo así Acá nosotros tenemos Que colocar nuestro nombre Tenemos que iniciar sesión Con Discord Tenemos que adjuntar Lo que es nuestro Twitter Este verificarlo En el sentido De seguirlos a ellos Seguir al proyecto como tal Y acá Acá donde dice Generate your access code Nosotros le damos acá Y vamos a generar Los diferentes códigos Para que entonces Podamos acceder Al juego como tal Acá tenemos lo que es La tabla de clasificación Si Yo estoy de último ¿Verdad? Este Pero acá nosotros Vamos a ir Lo que es Rankeando ¿Verdad? Para poder Ir subiendo En la escala Pues de la clasificación Y poder participar En lo que es Este Este evento Este iDrop Que ellos están trayendo Nosotros simplemente Le vamos a dar Aquí donde dice Play Y vamos a entrar A lo que es el juego Como tal Esperamos que cargue esta barra Es un juego bastante sencillo No es una cosa Del otro mundo Sin embargo Hay que explicar Algunos puntos importantes De plano Nosotros vamos a empezar Con cualquier personaje Pero si nos acercamos A cualquiera de ellos Y apretamos la tecla E Nosotros vamos a poder ir Transformándonos En cualquiera de ellos Para utilizarlo Así que podrían decirse Que todos estos Que están acá Son simplemente Héroes De los cuales Nosotros podemos Escoger El que más nos guste Y empezar Lo que es la batalla Simplemente Nos vamos a este portal Que está acá Y nos va a dirigir A este mundo Por decirlo así Andamos a empezar A luchar Algo que hay que Recalcar Es que el juego Tiene lo que es Energía Son 20 de energías Diarias Que se van recargando Diariamente Obviamente Y aparte también Tiene Creo que son Tres vidas diarias Así que si nos matan Esas tres veces Pues No vamos a poder jugar Hasta el siguiente día Lo que tenemos que hacer acá Es que tratar de alejarnos De ellos De que no nos toque No nos pegue Nada por el estilo Y nosotros vamos a ir Ganando lo que son Monedas Dentro del juego En el cual vamos a ir Poder comprando Lo que son las diferentes Armas Ahora tenemos armas Los que son normales Tenemos diferentes tipos De encantamientos Obviamente Que el encantamiento Sea más alto Vamos a tener Más damaje Por ejemplo Acá tenemos dos Puños Por decirlo así Este podríamos decir Que es un encantamiento Normal Nos da 156 De damaje Si pero un encantamiento Estándar Por decirlo así Un poco más alto Nos va a dar más damaje Entonces eso tenemos Que tenerlo en cuenta También Entre más encantamiento Va a haber encantamiento Morado, azul Naranja Si cada uno de ellos Va a ser más alto Que el otro O sea Al tener eso en cuenta Vamos a pegar Obviamente Más fuerte Lo que yo recomiendo Es Porque vamos a tener Dos tipos De De lo que son Objetos Aquí Vamos a tener Lo que son armas Que son estas Como pueden ver acá Y vamos a tener Items Para subir Lo que son Nuestras habilidades Como ustedes pueden ver acá Este por ejemplo Nos da 2% De damaje Y 2% De critical rate Así que vamos a comprarlo Y acá Vamos a comprar Lo que es Estos puños Porque obviamente Pegan más duro Que estas dos Que están acá Es que lo compramos Y le damos en go Y esperamos Yo recomiendo O lo que yo recomiendo Mejor dicho Es Comprar armas a distancia Si Porque así No nos tocan Esta que yo tengo Son armas Por decirlo así De mediana distancia O De tu a tu Verdad Cerca Si Vamos a poder obtener Algunos cofres Como pueden ver Allí Y vamos a tener también Algunas pociones Que van a ir soltando Los monstruos Que nos van a estar Subiendo un poco Lo que es la vida Como tal Así que Aquí ya ganamos Reunimos 500 Esto Nos lo van a estar Regalando Nos van a estar Regalando Lo que son Diferentes Itens Así que Le damos Coleccionar Y acá Tenemos Algunas Armas Diferentes Este es un Hacha Por ejemplo Bueno Tiene un rango Alto 150 Podría Comprarlo Si Vamos a comprarlo Y si Queremos Que esto Cambie Le damos Enroll Aquí tenemos Una daga Probable 480 Esto nos da Más rango Así que Vamos a comprarlo Esto nos da Más velocidad Vamos a comprarlo Vamos a darle Otro roll Si Vamos a ver Que más Compramos Por acá 340 Vamos a comprar Esta daga Si Aunque Son Objet Son Equipamientos No de rango Sino Cerca Pero Van a pegar Lo suficientemente Duro No me ha salido Ningún tipo De escopeta Ni nada Por el estilo Para elegir Sin embargo Lo más importante Acá Es agarrar Lo que es La vida Y Lo que es Que ellos No nos toquen Porque si nos tocan No van a estar Bajando vida Y tenemos Son 3 O 4 vidas Diarias Nada más Así que eso Hay que tenerlo Muy en cuenta Uy ahí Por ejemplo Me descuide Me tocaron Si Vamos a ver Listo Vamos a ver Que más nos sale Vamos a comprar Esto para más velocidad Podemos vender Las armas Si queremos Por ejemplo Ya no me gusta Esta espada Entonces yo lo que hago Es venderla Y compro Por ejemplo Esta La media Vale Así que tiene Un poquito más De velocidad Hacemos un roll Más Ah Por lo menos Aquí ven Uff Pero no me alcanza Tenemos acá Lo que es Un tipo de rifle Si vendemos Esto Me va a 56 112 281 300 Vamos a ver Si vendemos Esto Y compramos Esto Y le damos En go Básicamente Es esto Si Tratar de Subir Los más niveles Posibles Como pueden ver Voy en el nivel 4 Son Creo que 25 O 30 Niveles Si Así que Van a salir Obviamente Voces En cada nivel Creo que En el nivel 10 En el nivel 20 En el nivel 30 Creo que Van a estar Saliendo Voces En cada uno De ellos Así que Como todos Saben Los voces Obviamente Pegan más duro Y aguantan Mucho más Así que Hay que estar Bien armados Pero como pueden ver Básicamente Este es el juego Es así de sencillo Rankear Y bueno Tratar de quedar En esa clasificación Para ganarse Algunos tokens De lo que Es el proyecto Como tal Así que bueno amigos Espero que les haya gustado El video Recordarles también A todos Que se puedan unir A lo que es mi canal De Telegram Verdad Que estoy subiendo Por allí Otros tipos De informaciones Algunos tipos De JibiaWay Si O algún tipo De noticia De algún proyecto Que haya traído Aquí al canal Que no lo puedo Compartir por YouTube Y lo comparto Por acá Por lo que es El canal De Telegram Así que espero Que les haya gustado El video Si fue así Suscribanse Al canal Activen Lo que es La campanita Dejenme algún tipo De comentario Denle un buen Like al video Y sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Gracias!